Oye 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 se miran Se puede bañarte creo ya Verdad que se ve mas viejo Esta viejo Esta barba, bigote tiene Si solo el sobrino tiene 15 Hay un poco de pelo en tu cuerpo Hay un poco de pelo en tu piel Y el primo tiene 15 El primo sobrino tiene 15 Esa cosa David tiene 15 15 tiene Con tinete Esa es mi hija mayor Venga pa'ca, diamantes pa'l frío A mi edad eso va a parecer ¿Eh? ¿Cómo así? Cuando tengas mi edad O tu edad, imagina que todo iba a ver Si Se va a ver bien viejo Cuando tenga 22 Mira lo que hizo decir Yo voy a cumplir 23 años Y miro bien Bien joven como una señorita Hace 15 años Oye Por el maquillaje Ay dios papayito no me maquillo Así decirte que Solo trae como 2 kilos de polvo Pero no quiere decir Estoy chingando Solo estaba bromeando Siempre disculpe Pero como decía es cierto Que hay muchachas que se maquillan bastante Pero no para el caso Para estar maquillándonos un masivo Bueno en mi caso Yo no me gusta maquillarme exagerando ¿Cierto? No Ven ahí fresco Para que Te quede mucho Adiós ¿Qué? ¿Ya estás grabando? Sí porque Yo le dije a Wichord también A ver si va a venir Este Yo creo que no Que andas siendo mandado Ah Pero No lo sé Tal vez Tal vez viene Tal vez viene O que sea para Hasta la coca chiviatra Que se estaba cayendo Hasta la coca chiviatra Que se estaba cayendo Mira encima tuya Está mucho talega ese Oílo Ay Ya que haces a matar tu papá No caléntale Ay dios Oh Mejor nos retiramos de la mesa Porque van a ver vergas Pero volar Se ríe No Porque No Fíjate que no más Pause el video Y para allá Va a revirar Pues sí El que puede Que se aguante Que se aguante Yo no estoy jodiendo Yo no estoy jodiendo Yo no estoy jodiendo mucho Hay gente de que uno lo molesta Y se enoja Sí Feliz noche Feliz noche Sí En mi casa Me pueden Este Molestar Ojalá que están en él también Porque A ver Ya sea Como te dijera yo De que Que se pasen Ya modo pelear Ahí sí Ya es otro Ya es otro caso Un puenteo dijo Ya es otro Ya con así Sí Ah pues bueno Espero y disfruten la comida Y Gracias Y buen provecho Yo también tengo hambre Se te echa de ver Sí Siempre anda así Siempre anda así Sí hay que grabarlo Porque ni más El cumpleañero El que va a ser El censo Yo te grabo La atención Ya es otro Ya es otro Ya es otro Qué caliente Está el teléfono Pues obvio no Este Bueno pues yo voy a empezar a comer lo que yo sí tengo hambre No mentira lo podria esperar Vamos a esperar que todos estén en la mesa No te simulata ni siquiera mano Ya No te simulata ni siquiera mano Ya Ya Como tienes los ojos Es bien hinchado No dormís va Pobrecita Yo no trono de fútbol Una hora Tres 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 Ah perdón perdón Y solo Los que estamos presentes son Eh Si Solo los que estamos presentes ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Ahí está Luchi ¿Michael? Sí hombre ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Apil? 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 Si va Se ve veinti dos No Primero hay que cantar Shhh Michael ¿Van a cantar primero? Dice No 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 a ver como se acercan porque no se vienen los demás porque no se vienen así la espalda así se entiende después de después de que cante no te lo pases este voy a moldar el de piña la puede acérquense todos no no es que solo uno tiene que dar la mordida de ni esperar si solo uno vamos a comer el otro es para exhibición nada más mamá nadie va a hacer nada uno feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños ya queremos ya queremos más bien aunque sea un pedacito pero queremos más bien que lo sople ahorita lo va a soplar pide un deseo pide un deseo pide un deseo ahorita lo va a soplar pero muerta que es lo pero saquen la velita porque si no solo una mordida nadie lo va a empujar nadie nadie te va a empujar pero ahí están vamos a la no 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 van a hacer nada agárrenlo tiene que salir para la portada solo una mordida así medio solo para foto en la orilla pero pégase pégase mira Michael mira que lo muerde primero como que lo quiere morder ya iba a morder ya lo tengo agarrado no 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 ¡Está viva! ¡Ay! ¡No! ¡Me dolió! ¡Mayo, ¿qué te dice? ¿Por qué estaba saliendo? Yo digo que hasta le pandearon. ¡A la nariz le pandearon! ¡O sea! ¡Ya era! ¡Ustedes le pasan del mazo! ¡Ay! ¡Sí, se me empujaron! ¡No está todo ni un pedacito! ¿Viene uno de aquí? ¡Súranlo! 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 ¡La nariz se me ha juntado! ¡Sí! ¡Sí, yo vi que la cargaba por su lado! ¡Mucho, fe! ¡Socan la de la tortilla! ¡No, pero sí! ¡Ay, tú marias! ¡Yo vivía! ¡No, si quieres que lo empujen así! ¡Vas en tu mano! Pero tienes... ¡Susos amigos, son amigos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No quería aguantar así! ¡Ya! ¡con 22 años sucediendo! ¡Es aqui! ¡Si no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya iba el otro, ya no iba a ver. Me dio la mordida apenas le echó la cabeza. ¿Se le enoja? No, yo dije que no. ¿Se le enoja? No, yo dije que no. Es un chico. ¿Está chillando? No, solo así un poquito. Está chillando. No. Solo así andala, andala. Ceratula. Y mi mamá va a decir ahí que ya te van a meter la cara ahí. Vamos a disimular. ¿Para disimular? Está bien. ¿Por qué dos y cómo no alcanzar? Ah. Le voy a ayudar a... Repártelo. Es que yo no tengo tanto, yo en cuatro. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Está bien o...? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ya el otro que se lo coma es. No, Michael. ¿Qué le gusta? Ay, no, que Michael es. Por eso. ¿Quieren preso? Nunca se lo imaginó. No invitas a Michael. ¿Quieren preso? Pues bueno, ahí se le hizo algo sencillo ahí a Michael. Mi mamá y mi hermana se encargaron. Ya nosotros pues solo venimos de invitados, tío. Yo ya solo le ayudé a la decoración un poco ahí. No, no, no. No. No, no, no. Lo metí a Michael, que me golpearon. No. 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 tan duro fue yo ya sabía que me iba a jugar por eso hice así porque obviamente si me iba así la nariz iba a tocarlo yo pensé que iba así leve yo me iba a sacar la cara del pato que esta afuera me va a salir de la frente aquel como que algo le veía donde quedó como moro se desquitaron los gatos ahora me lo voy a comer al rato